No me pidas que deje su amor Porque sabes bien que no Ya has tomado un serio una noche Ahora tú, en brazos de otro amor ¿De qué me pensarás? Los zapaticos me aprietan Las medias me dan calor Y esa morena tiene calor ¡Piscina! Yo no puedo olvidarla Yo no puedo olvidarla Ana Carmen Quisiera darte un besito Ven mi amor, ven a darme un besito aquí Ven, ven, ven Dale que aquí te atajo Morena Gracias por que estás Ahí va el besito Se está esperando del otro lado Vamos Ana Vamos, láncese que está esperando Bésalo ahora Bésalo ahora Bésalo el besito Bésalo, abrazo el beso Abrazo el beso Abrazo el beso Muy bien Esto Leondi, menos mal que ya entendió que eso es así Leondi, pero de todas maneras vamos a decir el resultado final Me siento muy traicionado Bueno, pero es que la gente decide, vamos a ver La gente entiende El resultado final fue Tengo un relajo El resultado final fue Ahí está Daniel Mojado Cuatro ¡Venga para acá! Daniel Mojado Daniel Mojado Daniel Mojado Daniel Mojado Déjame empujarlo Se ha quitado esto Tú vas paloma Quítate eso Acomódate Aunque no cobre De cabeza De cabeza De cabeza Vamos Pa' abajo De cabeza Uno Dos Tres No me digas tú que no soy para La alema te va a matar No me digas tú que no soy para La alema te va a matar No me digas tú que no soy para No me digas tú que no soy para La alema te va a matar No me digas tú que no soy para La alema te va a matar Hasta la próxima semana Deja ver este programa Llega el programa Hasta la semana que viene